Es un gustazo tenerlo a José Palazzo con nosotros, reconocido empresario, organizador y ni más ni menos ante este marco de festivales y no es la excepción la realización del festival Cosquín Rock, creador, impulsor y aparte muy activo en esto de las reuniones, de tratar de llevar adelante espectáculos con la seguridad sanitaria del caso. Así que ya vamos a ponerlo en pantalla a José. ¿Cómo andás José? Bienvenido, buen mediodía para Canal 50, Luciano te habla. Hola Loco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Aquí estamos, bueno, como todos por ahí, siempre con algún contacto estrecho, alguno que tiene COVID, bueno, estamos creo que generalizados esto del ascenso de los casos, pero también viendo cómo se disfrutan los festivales que están en marcha a esta altura de los tiempos en la provincia de Córdoba y de lo que se viene también, ¿no? Y la verdad que se viene también un gran desafío, siempre es un gran desafío esto de Cosquín Rock, debemos trabajar intensamente, pero también con este plus que indica que no se escape nada desde el punto de vista de los protocolos. José. Así es, te aviso que tuve COVID, pasé año nuevo con COVID. Sí, te seguimos en la red de sí. Me hubiera agarrado esta cepa leve, porque la verdad que fue muy leve. También es muy importante que yo tenga las tres vacunas y por eso soy también, desde el primer día que anunciamos el Cosquín Rock, allá por el mes de septiembre, avisamos que íbamos a pedir la doble vacunación. Seguimos insistiendo en que es un requisito importantísimo que todos los que entran al festival estén vacunados y lleven su carrera sanitario. La experiencia que está viviendo Jesús María es muy positiva, ya que el 100% de las personas que entran al festival están vacunadas. Pero más allá del pase sanitario, hoy dimos la importantísima noticia de la distribución de los escenarios. Nuestro Cosquín Rock va a tener nueve escenarios, cada uno de los escenarios con una temática importante y cada uno va a poder ser un festival en sí mismo. Y se van a ocupar las nueve hectáreas que forman parte del predio del aeródromo de Santa María de Punilla, con lo cual la variedad de música y la variedad de opciones de gastronomía y bebida que va a haber en el festival va a ser monstruosa en relación a otros años, inclusive más grande todavía. Y bueno, estamos muy contentos de lo que hemos logrado, porque tenemos una grilla donde tenemos a Fito Páez, a Divididos, a La Vela Puerca, a Ciro, a Sky, a Guazones, a Los Decadentes, a Voz, a Trueno, a María Becerra, a Banda Los Chinos. Tenemos Las Pelotas haciendo su versión acústica. Tenemos un escenario de heavy metal con Orcas, Plan 4 y Arde la Sangre. Tenemos La Casita del Blues con artistas de Estados Unidos, de España, de Argentina, clásicos históricos como la Mississippi, como Javier Malosetti. Tenemos mucha variedad de música. Vamos a tener dos fiestas, tres fiestas simultáneas. Una con Sebastián Léger, que es uno de los disockeys más emblemáticos que hay en este momento, es francés. Otra fiesta que se llama La Breche, que va a funcionar en un parque especial. Y otra fiesta que se llama La Sabor, donde va a tocar Chico Trujillo y Sabor Canela, entre otros. Así que muchísima variedad de música. Soy Rada, Chiara Palavechino. Realmente tenemos muchísima música y mucha variedad. Sí, bueno, claramente uno analiza lo que es La Grilla y está absolutamente todo. Porque también incluso tenés esto de las nuevas vertientes, grandes exponentes del género, el caso de Wos, por ejemplo. Pero también está la fiesta Breche, que últimamente viene con mucha, si se quiere, consideración en el público joven de este tipo de fiestas. Las fiestas se van a hacer en parques especiales. Va a estar buenísimo. El armado de las fiestas está bien pensado. Son fiestas que comienzan más tarde. Nuestras grillas terminan a las 2 de la mañana. Y las fiestas empiezan en algunos escenarios de 1 de la mañana a 3 y media, 4. Así que a 3 de la mañana, creo. Así que la verdad que estamos muy felices y hemos logrado una grilla impresionante. Poder ver a todos esos artistas simultáneamente en Córdoba es un lujo que tenemos los cordobeses. Mucha gente que viene al festival tiene que viajar de otros lugares de la República Argentina para poder llegar. Y algunos de Uruguay, Paraguay y Chile, que son gran parte de nuestros turistas y visitadores. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos logrado. José, en la medida que fuiste armando la grilla, que con todo tu equipo, por supuesto, ¿no? ¿Hubo algún tipo de, digamos, de sugerencia, consideración, exigencia de parte de las bandas o alguna inquietud a ver cómo va a ser el tema del protocolo? ¿Todas te dieron la respuesta rápida o tuviste que por ahí en algunas explicar un poquito más el tema de este dato específicamente? No, no, no. Vinimos programando con total normalidad. El festival tiene algunas medidas sanitarias propias de nuestro festival, que va a ser test de antígenos en todo lo que son los backstage. Pero todas las bandas accedieron a hacérselos sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a hacer test de antígenos el jueves anterior al festival y el sábado para todos aquellos que ingresen a backstage, a oficina de producción. Así que vamos a tomar todas las medidas del caso. El uso de barbijo obligatorio, muchísimo alcohol en gel, el control de temperatura, sobre todo para la gente que trabaja y la exigencia del carnet sanitario para todo el público que vaya a participar del festival. Bien, José. Bueno, diste la verdad que es una lucha muy importante. Fuiste visible en un montón de casos que se fueron dando en la pandemia, incluso cuando por allí no te dejaban hacer los espectáculos. A esta altura el balance de toda esa lucha, me imagino que debe ser con conformismo, con cierto orgullo por encabezar junto a otras personas también, de que se podían hacer espectáculos seguros, espectáculos con toda la seguridad sanitaria del caso. Bueno, a esta altura estás, me imagino, conforme con esa tarea también, ¿no? Sí, fue una experiencia muy linda y la sigue siendo. Creamos la Cámara de la Industria del Espectáculo con empresarios de toda la provincia de Córdoba y armamos una Cámara muy importante que tiene una mesa de diálogo con la provincia de Córdoba, con la Municipalidad de Córdoba Capital y otras municipalidades y también con el Ministerio de Cultura y Salud de la Nación con el que hemos emprendido una serie de proyectos que van más allá de la pandemia y que basen a la ayuda del sector ya como industria, ya consolidada como una industria importante con una carga de personal muy importante. Damos muchísimo trabajo, generamos muchos recursos y eso lo hemos visualizado durante, lo hemos hecho visible durante la pandemia con este trabajo que hicimos con la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines que estuvo, realmente fue un trabajo muy interesante. De hecho, seguimos trabajando día a día. Hoy a las 9 de la mañana tuvimos nuestra reunión de los lunes y ya para diagramar un poco lo que se viene. Bueno, ya para ir cerrando, algunos lo califican como novedad esto de que La Mona cierre el Cojín Rock, pero la verdad que La Mona es un prócer de Córdoba y esto de estar relacionado con el rock, hay tantas vertientes en el festival que La Mona no podía faltar, digo, en el lugar que le ha dado en la grilla. Una gran noticia para todo el pueblo cuartetero cordobés también, ¿no? Sí, pero además no nos olvidemos que La Mona tiene una relación con el rock que va mucho antes del Cojín Rock, sus primeros shows con los fabulosos Cadillacs. La Mona tocó en Cemento, en aquel estadio histórico del rock and roll. La Mona ha tocado con Pity Álvarez, ha tocado con el Pato Fontanet, ha tocado con Fito, ha tocado con Spinetta, ha tocado con Calamaro. O sea, es una artista que históricamente tuvo un crossover con la música rock y este encuentro con rockeros va a estar muy bueno y lo que estamos preparando para el festival va a ser realmente imperdonante. Es un reconocimiento a La Mona, no es solamente un metal de La Mona en Cojín Rock. Es un gran reconocimiento a todo lo que es su carrera y para que todos aquellos que no lo han visto nunca en vivo tengan la posibilidad de verlo porque es un fenómeno que se sustenta con su banda y con su show en vivo. José, gran saludo, gran abrazo, gracias por estos minutos, que sea con el mayor de los éxitos el festival. Lo seguimos muy atentamente y nuevamente agradecerte por tomar contacto con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, chicos. Gracias, José. José Palazzo con nosotros, hablando acerca de lo que se viene. Hemos ya tenido contacto con otros actores de lo que es esta movida festivalera en el marco de la provincia de Córdoba y de todo tipo. Pues...